hola a todos espero que se encuentren muy bien mi nombre es elín arbolito de brócoli y no saben las ganas que tenía de ya grabar este vídeo pero me estaba esperando a que me llegara un segundo paquetito es que como pueden ver en el título del vídeo el día de hoy voy a estarles mostrando unos libritos y unas velas que estuve recibiendo de dos personitas muy queridas para mí de este Monterrey Nuevo León y pues como llegaron en dos paquetitos diferentes pues quería esperarme que llegara este segundo que me llegó bueno creo que me llegó ayer pero apenas el día de hoy pudiera recogerlo y pues vamos a empezar de una vez porque estaba esperando demasiado y ya les quiero dar uso y ya saben las que siempre nos acompañan las chúper tijerotas y pues quiero platicarles que mi amiga Vero del canal Vero Rift News tiene una tienda una tiendita de velas velas textoya es decir que no son tóxicas y además pueden ser personalizadas a tu gusto por personajes literarios no sé para fechas especiales para fiestas dependiendo o no dependiendo lo que tú busques ella te lo puede hacer yo les voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de descripción su link a su tienda porque de la verdad ella es una artista con esto y tiene maneja diferentes aromas muy ricos ya ni sabes a cuál es la verdad les estoy mostrando pero aquí ya lo estoy abriendo perdón es que me fui en el chisme muy bien empaquetaditos por cierto eh así hace envidios a toda la república mexicana y seguido tiene ofertas y aquí está ya me está llegando el aroma ya me está llegando el aroma ay qué rico qué rico huele miren aquí están las velitas y vienen muy bien empaquetaditas vienen con sus chetitos que me parece que se pueden deshacer en agua vamos a sacar la primera que está feo un regalo de ella me estuvo haciendo personalmente ay qué emoción ya es que ya ya quiero usarlas y esto está de aquí a ver y estoy en una función nada ay está gigante está gigante cuando me voy a acabar esto bueno muy posiblemente rápido porque si huelen tan rico entonces rápido se van a ir y miren es esta de dog lover yo le pedí que me la hicieran pues de perritos ay está bien sellada yo no tengo fuerza en las extremidades y así se ve por dentro ay dios mío ay qué rico ay no sé por qué me dieron ganas de llorar no sé es que es un aroma que tanto como que me recuerda cosas que yo sé que no porque nunca lo había olido a esta combinación como que también siento que a futuro me da algo bonito no sé cómo explicarlo no había pasado algo así desde hace mucho tiempo con un objeto como que me traslada a diferentes lugares en mi vida que ni siquiera tiene sentido porque pues como les digo este aroma en específico y uno lo había olido lo que puedo decir que en este momento puedo llevar a palabras wow yo no pensé que este vídeo se fuera a convertir en algo más así lo que puedo decir es que si efectivamente cumplió el propósito de recordarme a mi perrito ay perdón se me vino la memoria como les decía me recuerda efectivamente a mi perrito y por eso me da como nostalgia además creo que pues está hecho con mucho amor entonces esto posiblemente se ve reflejado porque ver y yo tenemos una bonita relación a pesar de la distancia y además de que este fue un regalito entonces creo que todo esto se englobó en este frasco de vidrio y si me da seguridad esta vela me da seguridad de sentir que todo va a estar bien y que vienen cosas bonitas y pues sí muchas gracias pero todavía no termino de abrilas pero déjame decirte que pues muchas gracias lo agradezco mucho de corazón en qué momento esto se volvió algo un vida sensible vamos a proseguir con las siguientes velitas que yo le estuve comprando en esta en este caso porque quería aprovechar que pues me iba a hacer el envío del paquete y la siguiente velita que nos sale por aquí es esta de a ver vamos a ver una tarjetita aquí viene es miedo con unos maricas abajo pero miren qué chulada qué bonito y no sé por qué le tengo un amor así enorme a los separadores que yo y de hecho combina con la gama de colores que traigo la siguiente velita que nos sale por aquí por aquí es esta de susurros de susurros del corazón ya está es que viene muy bien en vuelta en esto aquí está susurros de el corazón esta película de ghibli está inspirada en esa película yo le pedí que así fuera aquí viene por la marca lunar y abelitas bien el contenido y vamos a abrirla esto es más fácil de abrir y viene así bien preciosa hoy dios a mí me huele a lluvia y creo que era el de bosque o no estoy segura pero huele delicioso y es que yo lo abro y huele a limpio huele a un paseo por la tarde o por la mañana en un bosque que estuvo lloviendo y huele a estar en tu cama leyendo libros en un día nublado entonces está riquísimo está riquísimo a leer a leer a relajarte y si has disfrutado de la naturaleza es espectacular de verdad lo que puede hacer la aromaterapia la tercera velita y esta es de hoy ya sé que vaya a ver ya 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 quiero esta es de la colina de watership se tiró poquito pero esta es de la colina de watership y esta es de ay qué rico huele esta me da hambre pero esta no es de comida era la de cítricos cítricos con lavanda también me huele un poco a mango no sé pero está preciosa también miren por aquí este es de dahlia con mandarina saben que aquí abajo dice dahlia con mandarina de la colina de watership lluvia bosque de esos ojos del corazón deis y lavanda no sé por qué no se me ocurrió leerle verdad pero si estas son las las velas de lunar y abelita este a ver ya le voy a decir a qué huele este también huele a limpio a un día por la mañana yo pensaba que el cítrico me va a parecer energizante pero no es que este huele a limpio no energizante sino a pasar un día en tu casa no de no hacer nada sino un día en tu casa en que vas a hacer por ejemplo limpieza y hambre a que te vas a desayunar un rico desayuno esta yo lo pondría en la mañana para desayunar y hacer limpieza y también para leer un libro porque no pero principalmente es para eso para limpiar el ambiente huele a que quieres que todo quede pulcro huele huele muy rico la verdad y pues muchas gracias pero muchas gracias les voy a estar colocando entonces aquí abajo en la descripción la tienda para que vayan a ver otras opciones de aromas y de etiquetas y de diseños entonces vamos a partir con los libros ahora sí vamos a destaparlos aquí porque el otro como que me puse a platicar y se me olvidó que dice que este era un inbox y a ver vamos a abrir este me lo no acepta todo tipo de envases por ejemplo como estos entonces por eso me estuvo llegando en dos paquetes diferentes y vamos a abrirlo vamos a abrirlo también tiene chetitos hay mujer tú protegiendo hasta los libros muchas gracias de verdad no sé si alcanzan a ver creo que no tanto es que saben que se está más grande esta caja la mujer de los chetos pero es la mujer de los chetos sí y bueno así viene mínimo y voy a sacar los libritos uno a uno va el primero que vemos por aquí es ajajaja qué emoción por mí lo voy a conocer tristes sombras por lola ansira miren esta portada miren esta portada esta es de las autoras favoritas de vero es una autora mexicana a la que estoy siguiendo en instagram que tuvieron la fortuna de conocer vero y elvis en la piel de monterrey creo que sí fue así la castañera yo estuve leyendo hace poco un libro que tenía desarrollo en la castañera también no recuerdo en este momento cuál fue es dentro de mis retos de lecturas de un autor al mes y me voy a empezar a interesar más en la castañera definitivamente el siguiente librito que tenemos aquí es si esto es un regalo de elvis de caverna soledad muchas gracias a luis ya sabías que yo estaba esperando este libro de este hace mucho tiempo y pues va a ser el pretexto perfecto para iniciar con la colección de la saga y es el último deseo la saga de gerald de rivia porque a mí me gusta mucho de witcher la serie de netflix y tengo mucho tiempo queriendo jugar los videojuegos también pero no tengo tiempo y no los tengo pero si miren qué chulada de hecho este libro todavía viene envuelto todavía viene envuelto el luis muchas gracias el siguiente libro que tenemos por aquí es a ver si es cierto me lo había prometido pero si es cierto ya no me acordaba este es la vida invisible de adi laru y este es de b y schwapp este libro lo estuvo leyendo vero por creo que un club de lectura y no le gustó y yo le había mencionado que tenía muchas ganas de leerlo en uno de sus vídeos de hace mucho tiempo que subió y pues aquí está el aquí porque ya no le gustó y pues muchas gracias hermana literaria el siguiente libro que vemos por aquí y es oye pero no me mencionaste que me fueras a mandar este justamente hace ratito lo vi que les platico porque es el arte de amar de erich fron y es que bueno pero es psicóloga ella estudió psicología y se recibió como psicóloga y yo estoy estudiando una carrera con temas muy similares pues si yo estoy viendo ya un poquito sobre este autor un poquito apenas nos están metiendo en ello y hace ratito estuve buscando acerca de un libro que estoy escuchando en este momento que está escrito por una psiquiatra psicoanalista y me apareció en las sugerencias este libro y dije pues estaría bueno que después la de la oportunidad y miren llegó a mí muchas gracias pero y cómo es la vida por algo por algo el siguiente libro que está aquí la casa de los mil pasillos hace mucho tiempo que de verdad quiero estos libros y estoy bien emocionada la primera entrega que es la del castillo ambulante fue la historia con la que se basaron para hacer la película del castillo ambulante o el castillo vagabundo del estudio ghibli y pues por eso mismo como que estoy bien emocionada porque son tres libros y estos no siempre están disponibles y cuando están disponibles están caros entonces por fin están aquí es este creo que esta es la tercera entrega y aquí ya van dos veces que se me acaba la memoria y les estaba diciendo que el siguiente libro es el castillo en el aire por doyana wayne jones se pronuncia así también es algo que quiero leer definitivamente miren qué chuladas y aquí por último tenemos me imagino que el castillo en el aire el castillo vagabundo no es por último pero ahorita los muestro y aquí está miren por fin y yo de verdad quería estos libros desde hace mucho tiempo y no sé es que es el tipo de fantasía que es como como lo que yo más quiero lo que más me emociona lo que más me da ilusión de leer este tipo de fantasía de verla porque pues aunque sé que no se parece la película de estudio ghibli a este libro pues si está basado en este mundo entonces muchas gracias pero no sabes haces a una lean amante de esto yo ghibli muy muy feliz y finalmente tenemos aquí hay otro separador ah necesito necesito leerla yo todavía no la leo está bien pendiente para esta spooky season del 2.24 y ya lo tengo aquí bien listo adónde está mi auto aquí están mis super separadoras muchas gracias pero y entonces finalmente tenemos aquí ah si me acuerdo que me dijo que este lo añadió al final el hombre que confundió a su mujer con un sombrero y este también ella lo estuvo leyendo por su carrera me dijo que era muy conocido en la facultad en los últimos semestres pues yo la verdad es que desconocía sobre este libro y este junto con el de Erich Fromm son libros que ya sea uno u otro quiero leer me gustaría leer pronto y pues si esto va como un poquito más como con la psicología y la psiquiatría entonces pues si bien emocionada por todas estas adquisiciones por mis velitas ya voy a tener que poner para cuando estoy en las 24 horas y poderles grabar ahí mis super velitas para romantizar mi vida de lectora y pues hasta aquí el video de hoy muchas gracias pero muchas muchas gracias muchas gracias Elvis también a ti muchas gracias a Lunaria Velitas que pues es la misma pero y pues ya bien emocionada aquí agarrando los chetitos espero que se encuentren muy bien como ya les digo pasen a Lunaria Velitas y pues un abrazote y ya me voy bien contenta hasta luego nos vemos pronto